Vamos a meternos a otro tema y a otro capítulo importante en estos días en la agenda informativa que tiene que ver con lo que está haciendo la justicia, lo que está llevando adelante la justicia, las actuaciones en colaboración con la policía y también con las autoridades porque se ha desmontado una red de estafadores que han generado pérdidas importantes al Fondo Nacional de Salud como lo hemos informado en estos últimos días. Y de hecho, estamos en comunicación telefónica, nos dice la producción, con la jueza que está llevando adelante esto que es la doctora Julia Estarico junto a la fiscal Mónica Ferrero. Doctora Estarico, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno. Doctora, lo primero para poder ponerle un punto a la conversación, un inicio, las actuaciones de la sede penal, ¿desde cuándo datan? ¿Desde el año pasado o en enero comenzaron a trabajar? Enero de enero de 2017. ¿Enero de 2017? Concretamente, ¿cómo llega usted, doctora, el caso? Fue por una denuncia, por un procedimiento que hicimos por estafa, con tarjetas de crédito y bueno, a partir de ahí surgió información y bueno, empezamos a trabajar. Ajá. Concretamente, esta persona que, digamos, está identificada como el cabecilla de la red, ya estaba procesado, estaba en cárcel. Está procesado, sí. Bien. ¿Qué descripción haría de esta persona, doctora? ¿Cómo es una persona bastante joven para hacer estas maniobras? Sí, sí, es una persona muy joven, tipo 20 y pocos años. ¿Una persona astuta, inteligente? Sí, obviamente, yo no. No, y además tampoco me corresponde a mí hacer. Doctora, ¿tiene antecedentes anteriores? Es decir, obviamente si estaba preso, pero antecedentes anteriores de estafa similares. Sí, anteriores de enero, sí. Ah, ahí está. Y la versión periodística que circuló, que desde los 15 años ya cometía acciones delictivas... Una versión periodística. Es versión periodística. Eso no surge en ningún momento del conocimiento que usted tiene de la persona. Se los indicó también, y esto puede ser una versión periodística, como, a ver, la persona, el ideólogo, el cabecilla de esa banda que fue desarticulada. ¿Es tan así? O sea, ¿fue realmente el responsable del armado de la maniobra? Él fue, bueno, él fue procesado justamente como autor. Entonces, la responsabilidad... Claro, pero la pregunta concreta... Obviamente que puede haber otras personas implicadas, ¿verdad? Claro, correcto, correcto. De hecho, fueron otras personas las procesadas, y creo que fue en la jornada de ayer... Dos personas más. Dos personas más y dos mujeres. En este caso de los procesados de ayer, doctora, ¿qué participación tenían estas mujeres? Porque además eran... Una tenía una empresa titular y la otra persona tenía... había cobrado la prestación al BPS y no le correspondía. O sea, ¿cobraba el seguro de paro? Exactamente. Sin que le correspondiera. ¿Durante cuánto tiempo fue esto que cobró, doctora? Doctora, ¿durante cuánto tiempo cobró, me dijo? Hola. Sí, hola, doctora. Sí, seis meses. Ah, seis meses. Ahí la escucho bien. Bueno. Y la otra persona era titular de... Una empresa. Una de las empresas fantasmas. Exactamente. ¿Cuál era el modus operandi, doctora, de esta red? Yo le voy a pasar a Oksandra Dara toda la resolución, así que la van a tener en él. Bien. Claro, la consiguen en el portal. Bien, doctora... Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, para irse... Yo quería trabajar, doctor. Hasta luego, gracias. Bien, hasta luego, hasta luego. Era notorio que estaba allí con alguna complicación en la comunicación.